Música Tenemos la onza Y las personas incapacitadas no pagan Y la policía, eso es diario Pasan dos y tres y cuatro y cinco veces En motores y en la guaguita Me siento segura, protegida Se vive como la gente Pues tú crees Esto es una ciudad Gracias por apoyarnos en esta breve pausa Para continuar con su agenda municipal En este momento vamos a conversar con David Santana y Wendy Enríquez Del Ayuntamiento de Los Alcarrizos Que nos traen una novedosa Información Y digo novedosa porque aunque Todos apoyamos el tema juvenil A veces no vemos a los ayuntamientos Trabajando en temas tan importantes Y ustedes hoy nos van a hablar Sobre el premio municipal A la excelencia juvenil Cuéntenme de eso Buenos días Francis, muchas gracias por darnos Nuestro apoyo y estar aquí contigo De verdad que es un placer para nosotros El premio de la excelencia juvenil municipal De Los Alcarrizos Nació en el 2013 Con una resolución Adoptada en la sala capitular Por el entonces joven Regidor Eduard Caravaggio A partir de ahí Se le vino a dar curso en este año Apoyado por el fracal de Junior Santos La cual es El deber del ayuntamiento Y del premio Reconocer la excelencia Y el esfuerzo de cada joven municipal De Los Alcarrizos Wendy Háblame de este premio Ya sabemos por qué surge Pero cuáles categorías Estaríamos premiando en este premio Buenos días a todos los amigos Que nos están mirando en este momento Y gracias por la oportunidad Que nos han dado Aquí en tu programa Bueno mira Nosotros tenemos diferentes categorías Tenemos lo que va a ser La categoría estudiantes En ello van a estar Los estudiantes universitarios Bachilleres Y maestros destacados Tendremos lo que es El renglón empresarial Ahí tenemos empresarios Y emprendedores Tenemos lo que es La parte de arte y cultura Donde vamos a tener Varias subcategorías Porque realmente Nosotros tenemos Muchos trabajadores culturales Y tendremos lo que es El renglón deporte Donde estarán todas las categorías De estos jóvenes destacados Nuestros Que participan En las diferentes disciplinas Me dicen que hasta Desde el diseño gráfico El diseño del premio Todo ha sido Talento de los Alcarrizos Exactamente Sabe que ya el premio Tiene ya ganadores Ajá Sí, porque Para crear la estatuilla Se hizo un concurso En la cual participaron Los diseñadores gráficos Municipales de los Alcarrizos Y el joven Eury Martínez Fue el ganador De la estatuilla Que pudimos ver En publicidad La cual Él ya Tiene su premio ganado Y se reconoció El esfuerzo Y su capacidad De poder Ser uno de los mejores Dice, a ver el gráfico Que tenemos en el municipio Dice que ya el premio Está dando Oportunidades Y resultados A jóvenes emprendedores Como es Aury Martínez La gala De entrega ¿Cuándo es? Bueno, la gala Será este viernes 24 A las 6 de la tarde En la iglesia De los mormones Eso es En el sector del chucho Así que lo vamos a esperar Para que Todos Nuestros amigos Tanto a ustedes De la prensa En los invitados Y los nominados Y los familiares De ellos Puedan disfrutar De este gran evento Que realmente Para nosotros Ha sido todo un reto De verdad Tenemos mucha gente Involucrada en él A los cuales Les agradecemos Sus esfuerzos Tendremos por ahí Nuestra alfombra roja Que eso es Lo más espectacular Que vamos a tener Así que esperamos Verlos a todos Desfilar por nuestra alfombra roja Y tendremos muchas sorpresas artísticas También Ah, pero ustedes Están como muy completos Baby, realmente Los jóvenes Se motivan a participar De iniciativas como esta Ha sido una sorpresa Para muchos jóvenes Y para nosotros también Porque Tenemos Una gran Gama Tenemos aproximadamente 198 jóvenes Reconocidos Para participar En los premios Y ya la semana pasada Se hizo un reconocimiento A todos los jóvenes Actos para participar en ellos Es decir Hemos tenido muy buena acogencia A nivel municipal Y tú sabes Francis Que nuestro mayor Enfoque Dentro de los premios Y también del municipio Es el ejemplo Que queremos llevar A los demás municipios Y a nivel nacional Porque tú sabes Que los Alcarrizos Somos un municipio Que venimos creciendo De un barrio Pobre Y queremos enseñar Al país Y al mundo Que hay talentos Exitosos Con muy buena preparación Dentro del municipio De los Alcarrizos Bueno yo quiero Realmente Llamar la atención A todos los alcaldes Y alcaldesas Que promocionen Que apoyen Que integren A los jóvenes A la gestión municipal Y que iniciativas Como esta Hacen que los jóvenes Destacar los talentos Y el desarrollo Que tenemos En todos los municipios Así que desearles Éxitos a ustedes Invitar a toda la ciudadanía Que apoye El premio municipal A la excelencia juvenil Que tendremos El acto de gala Con alfombra roja Todo un soberano Todo un soberano De la municipalidad Exacto El 24 de marzo En la iglesia De los mormones Y quedando resaltar Francis Que nosotros Como organizadores Queremos de la gracia Al alcalde Junior Santos Porque nos ha dado El apoyo completo Y has abierto De par en par Las puertas del ayuntamiento Para que este premio Sea todo un éxito Bueno, éxito señores Estaré ahí con ustedes Esperamos Que apoyemos Todas estas iniciativas Municipales Gracias Bueno, a ustedes Agradecerles Que como todos los jóvenes Nos apoyan En su agenda municipal Para estar al día De lo que están haciendo Nuestros municipios Pero sobre todo Decirles que aquí también Hay una agenda deportiva Con nuestro querido Lalo Que es la que viene Inmediatamente Así que no se muevan De ahí Para que disfrutemos De esa agenda deportiva